Elena Alarcón, expareja de Alonso Caparrós, necesita encontrar la paz con su familia El drama familiar de los Caparrós continúa dando que hablar. La ex mujer de Alonso ha querido romper su silencio para defender al padre de su hija. Alonso Caparrós acudió a Sálvame como posible futuro colaborador. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó el momento de máxima tensión, su madre, Julia Araujo, entró en directo vía telefónica para contradecir las duras acusaciones de su hijo hacia ella y su marido. Este martes, Elena Alarcón ha querido dar la cara por su expareja en esta situación tan tensa que vive con su familia. Ha asegurado que pero cree que ese impulso tiene que controlarlo. En cuanto a la relación de su hija con sus abuelos paternos, Elena aclara que es inexistente a pesar de que ella nunca les ha negado verla. . Además, culpa a la madre de Alonso de lo ocurrido ya que la tacha de manipuladora haciendo y deshaciendo a su antojo. . Cambio, a Andrés padre le define como marioneta. Este martes, Elena Alarcón ha querido dar la cara por su expareja en esta situación tan tensa que vive con su familia. . Ha asegurado que Alonso es muy impulsivo y que luego piensa las cosas y pide muy fácilmente perdón pero cree que ese impulso tiene que controlarlo. .